El corregimiento de Barragán, zona rural del municipio de Tuluá, está ubicado sobre la cordillera central a una altura aproximada a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 75 kilómetros del casco urbano del corazón del valle, tierra que fue azotada por la violencia y cuyo principal motor de economía es la agricultura y la ganadería. Sus centenares de habitantes recibieron este domingo la visita del alcalde Gustavo Vélez Román, quien junto a su equipo de gobierno y una gran cantidad de funcionarios llegaron por tierra para desarrollar una jornada de Mi Comuna Enamora. Allí el mandatario escuchó las inquietudes y necesidades de los líderes comunales y habitantes en general de diferentes veredas y corregimientos aledaños. Muy sorprendido porque había mucha gente en la intención de acompañarnos en la reunión de Mi Comuna Enamora y había gente de acá de Barragán y había gente de Santa Lucía y la gente muy juiciosa, muy ordenada, se habían preparado con anticipación, hicieron la presentación de sus solicitudes, fue algo muy positivo y creo que el hecho de estar con la comunidad, de compartir, de hacer presencia institucional es algo que genera también mucha motivación para la comunidad. Uno a uno los presidentes y representantes de las juntas de acción comunal le solicitaron al alcalde Gustavo Vélez la solución de algunas problemáticas que han caracterizado como prioritarias y las cuales llevarán a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural alta de la Villa de Céspedes. Nosotros hoy venimos a hablar de que podemos atender muchas de las solicitudes que nos han hecho, que en la ejecución del presupuesto del año 2018, que apenas va a empezar, podemos nosotros poder dar alternativas de solución a las comunidades de la zona alta de la montaña de Tulueña. Desde hace muchos años, un alcalde no llegaba a este corregimiento para compartir con sus habitantes y escuchar sus problemáticas, situación que agradecieron los pobladores a través de sus líderes en la reunión con el mandatario, quien a pesar del intenso frío participó de una eucaristía en el polideportivo y dedicó la mañana y tarde a escuchar a la comunidad. Se requiere hoy fundamentalmente que se recupere la institucionalidad, que el Estado haga presencia a través de la administración y de las fuerzas del Estado en estas áreas que tuvieron tantas dificultades y que podamos llevar un mensaje de esperanza alentador frente a que son comunidades que hacen parte de un municipio como el nuestro, el municipio de Tulua, y que deben de ser atendidas en sus requerimientos.